Venancio ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Allá en el tiempo de España compadre Cuando era un muchacho tú El pueblo andaba en volanta Ahora viaja en autobús ¿Cómo cambian los tiempos Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Las mujeres de otros tiempos Se tapaban las canillas Ahora la moda es Arriba de la rodilla ¿Cómo cambian los tiempos? Venancio ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Ayer si tenías dinero Me llamaban caballero Ahora tenga o no tenga Todos somos compañeros ¿Cómo cambian los tiempos Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Ayer fácil te moría Si te dolía un riñón Y hoy riendo te hacen La planta del corazón ¿Cómo cambian los tiempos Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Qué te parece Venancio? ¿Cómo cambiarlo tiempo, venancio? ¿Qué te parece, venancio? ¿Cómo cambian los tiempos, venancio? ¿Cómo cambian los tiempos, compadre? ¿Cómo cambian los tiempos, venancio? ¿Qué te parece, venancio? ¿Cómo cambian los tiempos, eh? Ven, escucha mi dulce cantar, ven, escucha mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió Y el que no sabe, que aprenda con un sello Ven, escucha mi dulce cantar Ven, escucha mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió Y el que no sabe, que aprenda con un sello Como yo cantar Ven, escucha mi dulce tambor